CODE DIGITAL ¿Cuáles son las alternativas del gobierno en esta vocación de ayuda? Que es una visión de carácter político. Porque yo creo que el gobierno está pensando que si hiciera una decisión drástica va a ser mal visto, pero todo es al revés. Yo creo que el gobierno no tiene una percepción, ni ha hecho una encuesta interna, de decir, oye, si esto lo llevo a sincerar, llámese eso en The Copy. CODE DIGITAL Si yo quisiera que en los 10 años futuros volvamos al estado de los 90, donde los desequilibrios fiscales te llevan a estar preparando un ajuste, con lo cual algunas generaciones de jóvenes de ahora las verán, cuando los de 20, cuando tengan 30 años, las sufrirán. Esos ajustes son duros, eso es lo que ha vivido Argentina, eso es lo que está viviendo Argentina. Por eso es que soy tan duro con el tema del déficit fiscal, y que creo que deben mantenerse los desequilibrios del endeudamiento, del déficit fiscal, del tolerado. Y contra eso, ¿qué es lo que se dice? Sí, pero Petro Perú cumple un rol estratégico. A ver, un poco, explícame eso ya por qué. El mismo directorio ha dicho que solamente participa con 25% del mercado. Y hoy en día tú tienes cuatro agentes competidores, la Pambilla, Valero, Nervi, Marathon y ExxonMobil, que te pueden sufrir algún día para otro, con alguna turbulencia porque no tienen todo el almacenamiento que tiene Petro Perú. Pero si tú quisieras en el Estado una solución con el suministro, declaras almacenamiento de acceso abierto, y entonces podrían tener almacenamiento, es una razón. Y el segundo, la segunda razón, pero mira, sí, pero ¿quién llega a la zona remota? En la zona remota, ¿quién es el propietario del delifón? Petro Perú, no. Son propiedades privadas. ¿Es que llegan a un precio de margen bajo? Sí, pues, llegan a un precio de margen bajo. Y seguramente un privado no le resulte atractivo. Perfecto, yo soy Estado, estoy pensando como Estado. Pero pido un concurso con los privados y le doy un subsidio a esos privados para esas zonas remotas. Eso cuesta mucho más barato que cerrar a Petro Perú. Eso es posible. Entonces es el segundo. Y luego me dicen, sí, pero la política energética. Bueno, vamos a hablar de política energética. La política energética pasa por la natural, pasa por los combustibles líquidos, de los cuales comienzan a ser reemplazados algunos de ellos por otros. como el hidrógeno nuevo, el amoníaco verde, la electromovilidad, comienzan a desplazarlos. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿me estás hablando de que Petro Perú va a entrar en electromovilidad? ¿Que Petro Perú va a entrar en la política del hidrógeno verde, el amoníaco verde va a entrar ahí? Yo no lo veo así. Entonces, es un poco de creencia la empresa que nos hace decir eso, pero yo lo veo en forma muy práctica. Yo creo que esto es un tema empresarial. Lamentablemente Petro Perú, al haber perdido esa cota en el mercado de 50, 25, ha llegado a la situación que estén más influyendo. Encontremos, juntos, soluciones. Code Digital.